FIMELO DAMN Pero hoy vamos a esclarecer la verdad Un fuerte aplauso a Gouin Aldarongo Gracias boys, gracias, gracias ¿Por qué es que no estuviste la semana pasada con nosotros? Bueno, la semana pasada fue realmente porque no pudimos coordinar Estaba en Argentina, mi nena cumplía años el viernes Así que estuve pillado Y ustedes pues para no dejar al público sin darme la verdad Pues había que tener contenido Leíste los comentarios Leí los comentarios Hubo gente que estaba tan arrebatada que ni se dieron cuenta que yo no he estado Pero hubo mucha gente que escribió Y lo más que me gustaron fue las teorías Como que no, eso fue que ellos llevan semanas con problemas Y se pelearon Yo lo noté, yo lo noté en un podcast anterior Sí, yo noté que les estaba molesto Otro dijo que me habían votado Otro que yo había renunciado Y otro dijo no, como ellos están traficando drogas para argentinos Para afuera de Argentina Él no se iba a involucrar en este episodio Porque él no va con eso Es como que la gente Este episodio En la mente y en el corazón de muchas personas Piensan que está mucho más producido de lo que está Como que nos llamamos Mira, hoy vamos a hablar de que nada Estuvimos traficando drogas Gubin, ¿tú estás seguro que quieres ser parte de esta conversación? ¿Tú quieres salir en el programa? Ah, ¿por qué? Pero estuvo bien curioso los comentarios de la gente que realmente no saben Están como que improvisando Normal Ahí lo tienen señores Gubin ha vuelto a su trabajo Está de vuelta Los habíamos despedido Pero leímos los comentarios Dijimos no vuelve Vuelve Este episodio ha sido traído a ustedes Por Healthy Pure Life Señores, sé que lo hemos dicho en los episodios anteriores Pero quiero hacer un hincapié acerca del nuevo Instagram Que tiene el corrido de Healthy Pure Life Aquí mismo lo pueden ver en pantalla La dirección es hp.life.pr Esto es prácticamente el verdadero dispensario de la montaña En específico Naranjito Naranjito Subiendo para allá para Barranquita Disculpenme, estoy arrebatando con la paleta Esta es la misma paleta que pasé por la maleta Healthy Pure Life Esparcorido de la montaña Comerío, Naranjito Bayamontas Y áreas limítrofes Deberían pasar Si estás en el Chinchorreo Altamente recomendado que te des la visita Una visita bien hp Y también Yo te recomiendo que lo sigas en Instagram Para familiarizarte con los productos que tienen Mira esto Aquí tienen un culuiz bien chévere 33.35% de THC Era esto No voy a cliquear en las imágenes mías Porque me da vergüencita ponerla Pero por ahí está Audicio también Tienen pocos posts Porque recientemente Algún enemigo Lo flaggeó Pero tú sabes que el problema Es que cuando tú estás registrado en Instagram Como un negocio Y pones moña Ellos te tumban En el caso nuestro Que es educativo No hemos tenido problemas No hemos estado en Facebook En Instagram Así que depende En la categoría que te dieron La cuenta de Instagram Si ve cannabis Entonces te tumba También pueden seguir a la dueña Si ellos piensan que sean ventas Que tú estás haciendo algún tipo de ventas Y no hacen un claim arriba De que esto es para mayores de 21 No se hacen ventas Esto es legal Pues tienen muchas páginas problemas No es la primera ni la última En Puerto Rico Tienen muchas peleas Mayormente con Instagram Y Facebook No te deja bustear Bueno pues ahí lo tienes señores Si ustedes tienen una tienda Que vende marihuana Pónganse como una institución educativa Ya sencillito 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 Mira mami Voy a estudiar con El Healthy Pure Life Mira estaba diciendo Que le den follow también A la dueña De Healthy Pure Life Para que Si acaso tumban esa cuenta Pues están allá ¿Cuál es el Instagram de ella? Es Grisely Grisely Te voy a decirla ahora Porque me sale rápido Grisely Ayala Si Grisely Ayala Ok Mira Nada Estén la dueña Sigan a Grisely.ayala Y En la montaña Exacto Ella es de allí De la montaña Sigan a Grisely Punto Ayala Ahí está Dímelo Gris Ok Este Hablamos un poquito De Borincana Mi querido audicio Un poquito de Borincana El cultivo Top Chef De Puerto Rico Ustedes saben que esa gente Son los de Light Cream Cake 7 y 8 También tienen las cepas De Boba Fett Lavender Jones Gente que salieron fresquitas De hoy Porque pase hoy por allí Ok Ellos tienen el dispen De ellos ubicados En Guaynabo La gente Cerca de allí De Del cuartel De Guaynabo Por ahí Están ellos también Que coincidencia ¿No? El dispen está cerca Del cuartel Es para protección Están en la misma Facilidad del cultivo El cultivo arriba Exacto Y entonces Allí también ellos Tienen el Animal Face Que salió hoy también En el Animal Face Hablando del Animal Face Hay más cositas En mi Instagram Que pueden entrar a ver Pero prácticamente es esto Chequense la promo Que hice De Animal Face Esa es una Esa es la misma Veo Oye Hice la otra De Mamba También Animal Face Esta Esa es Mamboso By the way Son mis perros Y soy yo Este Ese es el Animal Face Ese Animal Face Yo siempre le he dicho Que no es para rookie Fan No es para rookie Si tú eres una persona Experimentada Te recomiendo Animal Face Y no tienen todas Las otras que dije Señores Es verdad Es verdad Un saludito a Che También Que no me digo Mira te estoy pasando Aquí una 9 milímetros Entonces ya ustedes saben Siguen las ofertas De mayo De los Small Bugs Mientras duren Flores Top Che Las encuentras también En los dispensarios De tu preferencia De Puerto Rico Recuerda que echar Lo exótico de BR En Borincana También allí tienen Sumer Sus yaquecitos Y la vuelta Por si quieres Representar Borincana Tigo Ahora mismo son Los más duros de BR Ahí lo tienen señoras Y señores Ok Hay varios temas En el día de hoy Que bueno que Que ya cubrimos Lo de El tema Delicado Que es el tema De Goodwin Pero Este Hay algo que yo quería Discutir Con ustedes Y es El tema De High Times Ya Nosotros hemos hablado Mucho de High Times Y en realidad Aunque High Times Existe todavía Y es una publicación Extremadamente importante Para la industria Del cannabis Y la cultura De la marihuana Tiene cuenta de Instagram Mundialmente Lo sé Yo me acuerdo La importancia Que tenían Las revistas Y la semana pasada Nosotros estuvimos En Argentina Y caminando Por allí Por Palermo Me topé Con Una Un stand De magazines Y me pareció Algo tan cool Y algo tan Que Yo me hubiese detenido Hace unos años A ver Hay revistas Wow Mira el surfing Aquí En Argentina Miramos 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 Como que Cabrón Revistas Cabrón Como que Y siempre Yo coleccioné Muchas revistas High Times Revistas Vibes Revistas Source Complex Cuando venía En revistas Eso es importante Para yo saber Cómo vestirme Qué estaba pasando Qué flow Viene por ahí ¿Me entiendes? Porque ahí era Donde uno cachaba Para si uno quería ¿Me entiendes? Adelantarse a la vuelta ¿Dónde tú? En tu casa ¿En qué parte de tu casa Estaba Las revistas Más importantes Que estabas leyéndote En SM? En mi cuarto En tu cuarto Sí Tenía como que La jodiendita Pero después Con todas las huracanes Que han venido Mierda Que han se mandado Ya Tienes revistas Con cojones Todavía Tengo cientos Pero llegué a tener Mi revista Mi lugar En donde estaba En la revista Era en el baño Yo tenía un Pues tú lo que tenías Era el vacilón El ajo Eran re estúpidos Eran revistas De surfing Mayormente Revistas de surfing Había una revista Inglesa De Drummond Base Que se llamaba Knowledge Y tú llegabas Al baño Y mientras echabas Lo tuyo Estaba Ahora cabrón Con esta mierda Es cabrón Esto destruyó Tantas cosas Cabronas Lo tienes ahí Si lo quieres buscar Lo tienes ahí Simplemente Todo Y lo busca Normal Todo Aquí hay Netflix Ya ¿Quieres ver en la película? Revistas, libros Este Clases E-mail Saber algo Saber algo ¿Quieres saber algo? Tú sabes que Yo Tú sabes que ahora Está el fenómeno De trabajar Desde tu casa Yo he tratado De trabajar Desde tu casa Que Elon Musk Lo quiere quitar Lo Ah Algo así Leí Pues Yo pienso Que es bien difícil Trabajar desde tu casa Porque estás aquí Estás bregando Con e-mail Y One click away Te despistaste Está Ponho Y te despistaste También porque Y si tú estás haciendo un trabajo Y de momento te acuerdas Y dices Cabrón La película Es la serie esa que yo estaba viendo ¿Y cómo fue que terminó? Déjame ver Se jodió Prendiste un pollo Te pusiste En la serie Y terminas después Porque estás en tu casa Puedes hacerlo más tarde Horrible cabrón ¿Qué tú crees de eso Goodwin? De lo que subió Elon Musk Déjame leerlo Musk Ven lo que aquí Yo traje las revistas Items Que me dio El Prime Skate Prime Skate OG 46 En el micrófono Prime Skate OG 46 Mala mía Carlito ¿Me vas a ponchar Carlito? Ahí va Carlito Oh Esto es una de las revistas Ahí están los tricomas Oh Viste ya Chenteveces Ah Ahí están los tricomas Y esto básicamente Él me la dio aquí Esta revista Tiene todo lo que está pasando Los strains nuevos Que van a venir En este caso ¿Ves? Contenido de aceites Y pendejaces Esta es la edición nueva Esta es la edición nueva Él me las regaló Él me las regaló Esto trae posters ¿Ves? Tú puedes después Siempre habían posters Estos posters Y ponerlos en tu casa Él también me trajo Estas medias de chichanchón Están brutales Están brutales Chichanchón Ellos son como que Our first cannabis influencer Movie influencers Es de la gente De los 60-70 La gente se fumaba Unos pollos bien grandes Y el pana me diseñó Este es que Diablo Personalizada para mí Gracias por el cariño Que siempre me están Regalando cosas Ustedes me quieren mucho Y yo los quiero mucho Ustedes Exactamente Mira y High Times Y qué más Ah cabrón Yo también Yo siempre he querido Hacer esa portada De High Times Cabrón Es algo que siempre he querido Y Scofield Con el equipo De cuando yo hice El programa de De Scofield De la mode Este Pues Scofield Logró esto Miren esto ¡Oh! ¡Nieta! El primer puertorriqueño En portada En verdad Eso lo hicimos nosotros mismos ¿Ha habido algún puertorriqueño? ¿Ha habido algún puertorriqueño? Google estuvo en la revista Sí, pero adentro Como una entrevista De abogados También este Está la del Walk It Este Estel También le hicieron una reseña Adentro Este Todavía ningún puertorriqueño Pero es que tenemos que hacer Algo grande Hay que Entiendes Como que Meterle expresión Como que High times Ponte Como que ustedes no tienen A fucking out Exactamente El tipo que ha llevado La batuta Desde que La batuta solamente Se usaba para fumar Para fumar Nada más Ahora él tiene Así que no había conversación A mí me regañó Mucha gente Cabrón Yo recuerdo Decirle a la gente Ok Yo dejo Yo dejo de Promocionar la marihuana ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque en ese momento No había más nadie ¿Entiendes? Que por lo menos Porque fumar Es fumar Pero yo además Que era de marihuana Yo lo contaba A mí me bajaban De tarima Dejaban cantar Story of the Father Convo de 70 Matando gente Con metralleta Pero mi canción Era de marihuana A mí me llegaron A bajar Yo subiéndome A la tarima ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tú no puedes cantar Tú eres la canción Esa de marihuana Tú no puedes cantar Pero yo pienso que ahora Es lo que te está trayendo ingresos Sí, no, ahora Te está trayendo oportunidades Todas estas oportunidades vienen Porque la gente entendió Que por todo lo que yo pasé Fue como ¡Jajaja! Yo soy el representante Del corillo Que yo cogí los látigos Yo cogí todo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y ahora pues estamos En un momento donde Yo te lo he dicho Es bien fácil Coge la Audi Y decirle ¡Mere cabrón! Tú no sabes un carajo Papi Yo sí sé Soy cienzólogo En marihuana Y estudié esto Tengo un bachillerato Pues está bien Tuviste la oportunidad ¡Jajaja! Cuando yo Tú estabas en 15 años 12 años 10 años 8 años ¿Entiendes? La marihuana Era algo papi Que tú mencionabas Esa palabra Y era Y era Y ya No Este tipo Un tecato Todavía me dicen tecato Todavía el sordeo Y soy un tecato Soy un marihuanero tecato Que no hace más nada Con su vida Pues hablando de tecato Si sigues mi Instagram Te vas a dar cuenta Todo lo que yo hago Pues hablando de tecato ¿Sabes qué? A mí una vez Robertito Chong Robertito Chong Que by the way Viene un track por ahí Con Robertito Chong Agüidecoco Hijo de puta Caballote Chong me dice Hijo cabrón Tú eres Lo que representa Un verdadero Stoner workaholic Tú eres un Stoner workaholic Porque yo hago las cosas Como que Ok Me levanto Los perros Los perros Esto Después de esto Como hoy El carro Voy allá Voy a grabar Voy Preparo maleta Nos vamos Para el set De la película La película El sábado Llegamos Los otros Normal Ok Pues hablando de tecatos Hoy tenemos aquí Una Hablando de tecatos Fucking Robertito Chong Tenemos aquí Un aparato Que Yo no entiendo Bien lo que es Porque A veces Ustedes llegan Y Gowin Peca mucho De esto Como que Esto Esto es un Rose impresso Hoy un Rose impresso Y yo Duro Que carajo Eso es Me preguntaste Nombres Pero no te di La explicación Rose Señoras y señores Aquí tenemos Un Rose impresso Gowin Con todo el respeto Que puñeta Es un Rose impresso Pues un Rose impresso Es una maquina Que se consigue Hasta en Walmart Ok Que Tiene dos placas De metal En Walmart En Walmart En online Flow pistola En los smoke shop Esta me la prestó La gente de Thunderbolt Pues tiene dos Planchas de metal Que calientan Tu pones La flor En un Parsament paper No wax paper Parsament paper Ok Como vuelve a decir el nombre Parsament No sé cómo se dice en español ¿Dónde está el paquete? Dame Dame Por eso Me enseñaré Ok ok Entonces tú coges la flor La ponen en el Parsament paper Y esto a través de Presión y calor Le va a sacar Todos los Canabinoides Terpeno Y va a crear Una extracción En vivo No se vayan a confundir Porque entonces Después no le sale Y le echan la culpa A Google Ok Yo no sé si se ve bien aquí Hicimos una muestra ahorita Ah Ya tienen algo ahí Ok 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 Ese es el papel Ahí está extraído Eso es la extracción Sí Sí Y entonces En Puerto Rico Las licencias de manufactura Se hacen con Dos tipos O con solvente Que usan CO2 Butano Etanol O a base de agua O alimento O sea Hielo seco Aceite de oliva Aceite de coco Etcétera En el reglamento No hay ninguna disposición Para extracciones A base de presión Y calor Es como exprimir Una china A mano Versus Una china De concentrado De una manufactura Ok Así que la idea Es que la gente Puede haber Si tú tienes licencia De cannabis Y tú puedes comprar Tus flores Y comprarte esto Y hacer tu extracción En tu casa Y no está haciendo Una malo Ok Aquí Gubin está Creo que Prendiendo La máquina Las flores que vamos a usar Son las flores De Animal Face De Borincana Ok Sí Lo bueno es Que a las personas Que les gustan Las extracciones Pues esto es un palo Porque está haciendo Una extracción Fresca Al momento Así que lo que tú Tienes que buscar Es una flor Que tenga Bastante concentración De cannabino Y de giterpeno Mayormente Índica Que sean así Como duritas Y espérate Ahora con la cámara Nueva Vamos a poder hacer Close-ups En las moñas Con esa moña Un momento Mira, miren esto Señores Y by the way Tenemos cámara Y acabamos Dimos un apretón En la producción Esto se aprieta así Ve Lo estoy apretando Está duro Sólido Está duro Sí Audi está diciendo Que lo está apretando Y está duro Me apretó el knock Ajá Este Así que Ya la máquina Viene con una Temperatura Seteada Que es 220 grados Se supone que Tú coges la flor Esta máquina Está hecha Para un gramo Un gramo y medio Hay otras que Tienen que ponerle 16 gramos 15 gramos Esta es como Personal Esta es personal Exacto Una como esta Una como esta Que tengo aquí Esa es para más ¿No? Si eso tiene pinta Que es para más Sí Esto no tiene Ni precio El precio De esta Está en 450 Ok Pero he visto Otras que Llegan a 600 700 Y otras más Baratitas también 200 300 dólares Pero todo va a depender De la capacidad Y la temperatura Que pueda Tener la máquina Esto tiene Es como el volcano Que hay que dejar Que caliente ¿No? Y toda la vuelta Sí Ella misma Va a llegar A 220 grados La luz va a prender En verde Y ahí Nosotros vamos a Yo voy a ir Preparando la La flor Un gramito Un gramo y medio Así que más o menos Lo que tenemos aquí No tiene que estar Desenmoñón ni nada No Al revés Tiene que estar así Completa Para poderle hacer La extracción Con más eficacia Dejar por donde va Señoras y señores Hoy algo bien especial Va a estar pasando aquí Las verdaderas producciones Gallimbosa Aquí vemos a Gugwin Estudiando detenidamente El rousing press A ver si está En la temperatura Adecuada La temperatura idónea Che boludo Algunos recomiendan Que te lo Pérate Pérate Yo quiero Es que quiero Que antes que lo hablaste Quiero abrir un poco El papel Ahí está la moña La moñita Exacto Ahí hay uno punto Algo de gramo Y entonces La presión En 200 ¿Qué grados? Gugwin 220 grados Ellos te dicen Que la Plaste por 60 90 segundos Lo bueno es que En cuanto tú la bajas Él empieza a contar Ya ¿Lo hacemos? Sí, métete Hay que Ahí está Y si ven Hay un click No sé si lo escucharon Hace un click Que hace el close Y entonces La misma máquina Le corre el tiempo Los segundos Así que la vamos a dejar ahí Hasta 90 segundos Hay algunas que yo he visto Gugwin Que el rosing Empieza a salir Se le pone el lado Eso sí Le mete el demás Eso sí Tiene mucha cantidad Vas a ver que empieza A dripear por al frente Y están hechas para eso Esta realmente Después que tú La aplasta Está alrededor De la moña El aceite Y no es mucho Lo que vamos a sacar Sí, sí Queda Ahorita lo vimos Queda como una especie De pastita Así alrededor El color naranja Es lo que es más o menos Es una extracción pura Y que yo hago Que yo Ok, pues obviamente Ahí va a quedar algo Que no existe Y es la La flor Espacharrada La flor espacharrada Que realmente Yo entiendo que no tiene Ningún uso A menos que quieras cocinar A menos que quieras Hacer una mantequilla O algo Para que tenga el saborcito Pero ya le sacaste Todos los Los componentes Medicinales Y recreativos Ok, ok Sí, exacto Y entonces después Pues la idea es Recreativo Probarlo al momento Con Con un néctar Con un néctar Bueno, en este caso Un néctar Pero también lo puedes recoger Con alguna espatulita Y ponerlo entonces En el dabel O lo que tú tengas De Tú sabes que cuando Si yo Audi Cuando yo Salgo a comer Y veo que La mesa del lado Tengo mucha hambre La mesa del lado Recibe comida Se me hace de la boca agua Ajá A ti te pasa Algo similar Ahora mismo Que vas a probar esto Que es súper fresco Sí, sí Oye, el olor Hasta cada olor Ya están los 90 Ya Clarito Poncho ahí Wow Cabrón Eso dorado Eso dorado Que está alrededor Eso es lo que Usa el micrófono Mira la moña Como termina Castigado Mala mía Mira la moña Como termina Con una galletita Diablo Qué peste Un olor bien fuerte Ahora mismo En el En el En el estudio A marihuanístico Obviamente Y miren aquí El aceite que le sacamos Y eso tú lo extraes Con la espátula Sí, tú tienes una espatulita Y lo Y lo ¿Verdad? Lo unes todo Oh, pues de ahí mismo Le das con el Con el Nectar Collector Está caliente ya esto Yo le voy a No, dale tres Rápido Tres clicks rápido Por si acaso Esas son las moñas Que trajo Audi De Borincana Así que ese es su aceite Yo tengo el mío acá Esto huele bien fuerte También La galletita esta Que es Esto dicen Que no sirve para nada Pero Yo creo que sí Que quizás Si la ponemos A cocinar con mantequilla Tiene buen Bueno, voy Como chupa Buen provecho Bueno Hacho, sí Porque es Es como un rosing Pero cabrón Súper fresco Súper acabado de hacer Porque normalmente eso Pero lo sientes en el sabor ¿Por qué? En el sabor Porque normalmente eso Se tarda en llegar a tus manos ¿No? No, exacto Después que hacen El rosing O ya sea la extracción En aceite Como lo hagan Eso pasa por unos procesos De empaque Unos procesos de transportación En lo que llega Entonces a la tienda Me imagino que estará en la tienda Ciertos días En lo que tú entras a esta tienda Y lo compres ¿No? So Aquí estamos hablando De cabrón De la prensa De la prensa Dame a darle otro Inmediato Inmediato Lo otro es que muchas de las extracciones En Puerto Rico Los concentrados que nosotros probamos Tienen algún tipo de solvente Aunque sean unas partes por millón Bien poquito Tiene o CO2 O tiene alcohol O tiene butano Y el sabor va a ser diferente Esto es Lo más fresh Que tú puedes probar Lo próximo más fresh sería Cortar la moña Que está viva todavía En la flor Cortarla y hacerle el rosing Ahí estaría bien cabrón Pero lo más cercano es eso Eso que estamos haciendo aquí Pero en términos de sabor Lo que quiero saber El sabor Tú dices Esto es otra cosa Esto es diferente A lo que uno compra por ahí Sí Porque es 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 O sea Es Fresco ahora mismo Cuando tú Haces combustión No quieres probarlo No Es que tú vas a ir haciendo cosas Cuando Cuando tú combustionas Esos sabores tú no los vas a poder adquirir Porque los terpenos son aceites esenciales Bien delicados Que Se Se queman rápido Así que la única forma O la mejor forma es esta Ya ves Audi Con dos maquinitas de esos Una en el baño Otra en la casa Donde estaba la revista Sí Wow Pero dije Pues déjame traer algo Tú sabes Nuevo Diferente La gente puede conseguir esta maquinita Y si les gustan los concentrados En su casa Con una buena flor de calidad Porque si es una mierda de flor Va a sacar de otra cosa Como todo Como todo Como Como con las flores que usan Para hacer los edibles Si tú usas flores flojas Pues no te van a salir tan duro Los edibles Igual que los aceites también Los Todos los Concentrados aceites Para mí Si tú no usas buenas moñas No te van a salir buenos aceites Verá Audito siendo Eh Anda Para el carajo Animal Face No sé si me vas a ver los ojos Pero Ajá Ajá Estás hasta ahogado Estás Con los ojos bien volados Tú sabes que Ahorita cuando estaban hablando De un gramo Prácticamente Lo que Lo que se Pasó por el Rising Press Nosotros estuvimos en En Argentina Entonces pues Uno está en Argentina El vino es riquísimo Las carnes Tomamos vino Obviamente cuando te llega La carta de vino Hay un montón de Diferentes opciones Hay diferentes precios Hay diferentes lugares Pero el vino Tiene la particular Y creo que todos los licores Tienen la particularidad Que tú puedes guardar Esa uva Eh O ese whisky O el bourbon En unos barriles Y eso permanece por meses Año Y de momento Cuando llega tu mesa Te estás tomando un vino Del 2017 Por ejemplo Ajá 2015 2014 El 1920 Y piqui Y pues eso es más caro Sin embargo La marihuana Tiene un montón de Aspectos culturales Similares al vino A la hora de probar Es como que Uh Espérate Este Esto sabe Más dulce Este cannabis Viene de tal y tal Pa' ahí Espérate Esto es más pegajoso Que si los terpenos Etcétera Etcétera Pero No No Que yo sepa El fenómeno De guardar Y esperar Y disfrutar Del añejamiento De la flor O quizás Del aceite No es algo Eh Monetizable O si lo es Bueno En cuanto a la flor Si Hay personas Que tienen técnicas De curado Para la flor Para aumentar Su sabor Su potencia Y calidad Hay personas Que pican Secan Y venden Pero hay otras personas Mayormente en Estados Unidos Que tienen batch bien grande Lo que vimos en Wolfpack Que los ponen como Unos jars De cartón O madera Y los van rotando Cada tiempo Y eso va curando La flor Pero no es que Vas a consumir Una flor de 6 meses No Son semanas o meses Pero no es como el vino No es como el vino Que entre más viejo Mejor Aquí al revés Entre más fresco Mejor Si tú consigues Esa primer crop Ponle Sembraron Yo una vez recuerdo Lo que un pan amigo Sembró Un Lemon Haze Me dice Salí Y me dio A probar unas moñas Wow Cabrón Yo dije Wow Cabrón Que es esto Wow Ya para el segundo batch No era igual No se sentía igual No era lo mismo Y era el mismo Estrella La misma moña La misma tierra Todo Pero ya era un segundo batch Eran hijas O sea No eran madres Entienden Eran clones So Cuando tú logras probar Un first batch Esa semilla Se sembró Y sale Esa mata Y tú pruebas Ese batch Eso está bien cabrón Es lo que le llaman F1 Porque es la primera Esta generación F2 F3 Son generaciones Menores Y la calidad O la potencia Pueden bajar Baja un poco Es que Es que también Escuché un podcast Los otros días Que estaban entrevistando Al Jermaine Sterling Uno que nosotros vimos Pelear en UFC El campeón Que Que se había Le dieron un golpe ilegal Y se quedó en la lona Ya Pues ese tipo Está en el podcast De Joe Rogan Y se ponen a hablar De vino Y de whisky Bien caros Que son añejados Y yo me puse a pensar Como que Tan similar Y digo Quizás Lo veo yo así Porque me paso Con una persona Que en mi opinión Es el fucking sommelier De marihuana De Puerto Rico Pero La El tener que esperar Por el vino En un barril Una virtud Por ejemplo Si yo digo ahora mismo Ok Voy a comprarme Una propiedad Acre y acre En Sonó En Napa Valley Y quiero sembrar vino La primera botella De ese vino Yo la voy a vender Dentro de ocho años Yo necesito Un compromiso económico Duro Millonario Para hacer mi primer dólar Dentro de tantos años Tiene que haber Porque también Hay algo histórico Ahí tú estás probando Un vino De viejo Que atravesó En Puerto Rico Hubiese atravesado María La pandemia Y tú sientes Que eso está en tu copa De cierta manera La sequía Etcétera Etcétera Quizás Hay una manera Y quizás En los aceites Quizás En otra cosa No en la flor De añejar Porque Todo se pone bueno Cuando se añeja Puede ser Puede ser Que haya Que haya alguna Vuelta En la cepa Porque hay unas cepas Que vienen Ya con una cultura Como por ejemplo El Purple Haze Si alguien crece Un Purple Haze Viejo de la gran puta La va a romper Porque Ya es tradicional Ese nombre Yo siempre he escuchado Purple Haze Eso es algo que se ha escuchado Por siempre En un momento ¿Cuándo fue que se pegó Purple Haze? Eso fue de las primeras cepas Eso fue de las primeras cepas De allá Eso fue de los primeros De antes de que hubiese Una industria Purple Haze De antes ¿Entiendes? Si tú tienes una cepa Que de antes de que hubiese Una industria Ya se conoce Pues Tú Si haces que Conseguiste Unas semillas De Purple Haze Y tú hiciste un Purple Haze Bien en demonio Violeta Esa cepa violeta Pues Puedes entrar En esa dinámica De que Alguien que ya sepa Y diga Wow Estoy fumando Purple Haze Esto es algo que se fumaban Los hippies En los 60 ¿Me entiendes? Pero es más Esa dinámica Por 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 legendario Que puede llamarse Una cepa Y en el vino precisamente ¿Y si yo infusiono Un vino con cannabis? Pues hay gente Que lo está haciendo Y lo pone Lo añejan O sea Lo ponen en el barril O lo ponen justo Antes de embotellarlo No sé cuál es el proceso Yo creo que es que La niña del cannabinoides Y terpenos Al vino ya Hay una gente Que está trabajando Ya eso Pero gente Igual que las beers Hay una gente Que está trabajando Las cannabiers Mira que interesante esto En el vino Está lo que llaman El terroir ¿El qué? Terroir Terroir Exacto Es como Las condiciones Por las cuales el vino Se crece Tú puedes tener La misma uva en California Y tener la misma uva en Brasil Y la misma uva en Amsterdam Y todas van a tener Un sabor diferente Por Altura Humedad Temperatura Nutrientes Suelo Condiciones climáticas especiales Eso es bien similar Al cannabis Tú puedes tener La misma genética En California En Puerto Rico En Amsterdam Y no Te van a salir igual En las tres Así que en eso Tiene mucha semilitud Porque depende De las condiciones geográficas Climatológicas Es la calidad De la flor A nadie le va a salir igual Porque va a depender Del agua que utilizan El agua es una de las fuentes Que puede variar mucho Los sabores Los nutrientes La tierra Se le hiciste en coco En híbridos Cabrón Y antes Porque existen Los papeles de sabores Que tú veías Que existían antes Blond rap de uva Blond rap de Porque la marihuana Era mala con cojones Tenían que ponerle sabores Cabrón la marihuana No sabía nada La marihuana Tenían que ponerle Cáscara de china A las cosas Había que meterle cosas A la marihuana Para que supiera A algo Date un bongazo Con hielo Porque cuando tú fumabas Esa marihuana Era el tabaco No había un flavor Ya cuando empiezan A llegar los flavors Que entonces tú pruebas Ese purple haze Y tienes esos terpenos ahí De que tú vas a hacer Que no sé O sea Si te vas aquí Aquí es overwhelmed O sea Eso se queda En los cachetes De flow jugo De uva welch El sabor Porque cabrón Viene de una extracción Aquí están Los terpenos Y tú se los estás Fumando directo Cuando tú te das Un blon Está El tabaco La hoja El fuego Todo eso Que para coger un taste Ya tú tienes que saber Que lo que tú te estabas Fumando antes Era brosa Abrosa Ok Audi Tú que eres El sommelier De marihuana Puerto riqueño Y eres un fiebru De la marihuana Cuando tú ves a alguien Cuando tú conoces A un Audi Del café Por ejemplo Lo entiendo Dices Jodido No papi Sí Porque es que Es parte del meneo De tú consumir algo Por mucha cantidad De tiempo Y entonces pues Eso hace que Yo cuando viajo Siempre encuentro He probado la marihuana De veintipico países Cada vez que voy Sé más o menos Que en todos los lugares Que llego Es la misma subcultura Es un corillo Que le gusta El mismo tipo de música El mismo tipo de flow Encuentras tu corillo Este Para mí hay gente Que hace lo mismo Con el café O sea Que saben De dónde viene El buen café Dónde está El buen café A esa gente Hay que hacerle caso Si te gusta el café A mí me gusta el café Los sommeliers también Pero los sommeliers Escupen O sea Como que no están Tragando todo Ya Audi ¿Cuál es la versión De escupir vino En marihuana? Ah bueno Quizás olfatearla Sí Pero que en verdad Es Soplar el humo Mira Tú te acuerdas Que yo Cuando empezó Borincana Yo empecé Con el ice cream cake Y había más cepas Allí Y ahí hay más Ahí está Lavander Jones Ahí está Boba Fett El Boba Fett Yo lo uso A cada rato Me gusta Me encanta No es mi favorito Pero me encanta Pero si te fijas Yo hablé mucho Del ice cream cake Porque es El taste Del bizcochito Cuando tú te das Algo de ice cream cake Tú sientes Ese bizcochito Flavor Perfecto Para tú Estar en tu casa Viendo Netflix Jugando Playstation Eso es perfecto Ahora Yo soy gastivo Me gusta trabajar Para pasear los perros Me dio apoyo De Animal Face Porque eso me coge Videito ¿Cómo es que dijo Robertito Que tú eres un qué? Un stoner Un stoner Porque yo A mí me gusta trabajar Yo no puedo sentirme De que Igual yo soy A mí me gusta el balance Eso Yo me sé coger Mi día de Descanso Y de Soltar un poco Del teléfono Y hacer otras Cosas Pero realmente Casi siempre estoy Con la bola rodando Tú lo sabes Que eso no La verdad De hecho Hoy estamos grabando Marte Esto lo grabamos El martes Porque Tú vas a estar Ocupado Me voy a firmar Una película ¿Qué? Película puertorriqueña Puñete ¿Qué? Dura Este director Cristian Carratero En Mayagüe La película se llama Esta Isla Ganó Un corto En Francia Ya ganó un corto En Francia Y por eso Entonces la están Haciendo largometraje Tuve esa oportunidad Me sentí bien No te explico Cuando Bueno Cuando estábamos Haciendo el script Yo no podía creer Que yo estaba En esa mesa Cuando empecé A ver el talento Y decía Ok Si estoy en esta mesa Quiere decir que Le estoy metiendo Le estoy metiendo Le estoy metiendo Y de verdad Que va a ser una experiencia Bien cabrona Para mí So Esa película Nace con un cortometraje Nace con un cortometraje Y presenta la realidad Lo que busca Es presentar la realidad Del puertorriqueño Que vive De bajo Escasos recursos Que bueno Que estamos viendo Proyectos Y estoy hablando De Picando Alante Que es un proyecto Cuyo génesis Fue una obra De teatro Este proyecto Tuvo un cortometraje Eso es bueno Porque el papá El director Me imagino Que es el mismo director Del cortometraje Ya está como Que no, no, no Este es el camino Vengan Vengan pa' acá Déjense llevar No mamá Ven pa' acá Por aquí Eso La visión Es bien importante No y utilizar El oeste de Puerto Rico Mayagüez Va a ser la sede De la película Porque es allá Entonces Ya fui Empiezo aquí Estos son cosas Que uno recibe Cuando uno se dedica a esto Que empiezas a conocer Cosas que no sabía ¿Me entiendes? Dejarías tratar De ir un juego De los indios Puede ser ¿Hasta cuándo estás allí? Hasta el sábado Puede ser Hoy hay juego By the way Hoy Yo sé que tú No estás tan envuelto Con la BCN Pero tranquilo Cabrón Tienes que ¿De qué pueblo tú eres original? Yo siempre he sido de San Juan Cabrón Los cangrejeros Han apretado Esta temporada Pues avísenme Cuando vayan para juegos Para yo tirarme con ustedes Hoy hay juego A las 8 de la noche Hoy hay juego Y Hoy hay juego Nada para los que Están viendo esto el domingo Hoy hay juego Que destruimos aquí En Aguayna Ah, contra los Mets Creo que sí Ya Bayamón juega contra Macau Bayamón va por Macau Bayamón va por Macau Este En el juego de Bayamón Y Santurce Juegazo Pero juegazo Cabrón En verdad Lo que yo Salió airoso Bayamón La otra vez yo perdí ¿Te acuerdas? Sí Fui contigo Y yo perdí ese día Oye, iba a apostar No me has dado los 20 pesos Pero no importa Jamil 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 va a apostar 100 conmigo Cabrón Y no Le dije que no Y después me arrepentí Para la próxima Jamil Mira Este Los vaqueros estamos bien Estamos en número 1 Goodwin Y los cangrejeros Pero en este caso La gente que sabe Los cangrejeros van bien Pero los vaqueros están en número 1 Pero ¿sabes qué? Estoy a tiempo ¿Habéis dicho que subía Angelito? No ¿No? Pero ¿sabes qué? Antes de que me hables de ese video Oye, estábamos grabando un contenido ayer Hablando de la BCN Y alguien dijo algo como que Han empeorado los vaqueros Yo creo que es que no Que es que toda la liga Se está apretando más El año pasado La gente se olvida bien rápido Los grises estaban 0-13 En un momento dado Y este año son bien peligrosos Cabrón Todo el mundo apretó Saludos del equipo de los grises A Nathaniel Butler Estándole allí con los grises Estabas diciendo algo del video Sí, Angelito Angelito Ángel Rodríguez El point guard de Bayamón Que sale en un video Hablando y dice que Que este año Él quiere ganar ese campeonato Y desea ganar ese campeonato Yo voy a él Yo estoy con el corillo Con él Con Benito Con Javi Con todo el mundo allí Este año Puede ser una buena final Esa Bayamón Y ahora sigo con Walter Angelito Saludable A la evidencia Señores, señores Pagado el dinero Gente, cabrón Que ese sonido Coño, no lo escuché Pero ese sonido De ATH móvil Recibir un ATH móvil No se ha convertido Como en un sonido De felicidad Yo nunca lo escucho Cabrón Deben que hacer la prueba Deben que hacer la prueba De que uno siente Cuando uno escucha El sonido De ATH móvil Sí, como que Llegaron Tú sabes lo que es El experimento De los perros De Pavlov Ajá El de la campanita Eso mismo Tiene que ser Ah, tiene que ser Cada vez que suena Que te entró dinero Pero aquí tenemos En realidad Sí sé cuál Es porque La tienda De gallimbo Punto com Cuando Cuando no tengo El teléfono En silent Cada vez que hay Una compra Cada vez que alguno De ustedes Compra una camisa En gallimbo Punto com Ahí uno será Cachín Pero sabes que No es ni por el dinero Es saber Que alguien Compró algo En la tienda Gallimbo Punto com Es bien cabrón Es el sonidito Pero es ese sonidito Ese sonidito Cabrón Ese sonidito De que De ATH móvil Entrando Es bastante peculiar Y bastante Como que Gratificante Escucharlo Plim plim Y tú Oh Entra el guito Llegó Llegó Mira Tengo Hay una situación Pasando aquí Ya Yo tengo unos compromisos Ya Pero Hay dos cosas Bien importantes Que deberíamos cubrir Pero Deberíamos dejar Para el próximo Para el próximo Y decirla Para que la gente Vaya manifestando Preguntas Y eso Aquí Señores La semana que viene Yo espero que no se nos olvide Esto Hay que ver el podcast Hay que ver el final del podcast Para ver que Vamos a hablar De El En los Estados Unidos Se aprobaron Unos fondos Para El Para Hacer Research ¿Cómo se dice Research? Investigación Investigación Acerca del impacto Del cannabis En Al cáncer El cáncer Grand Opportunity Announce No poste esto For treatment For cancer Dios mío Cualquiera diría Que el que se está dando Los Fuetazos Soy yo Grand Opportunity Announce For cannabis Cancer Treatment Research Y tú sabes que Cannabis y cáncer Les voy a decir Algo importante Del cannabis Y el cáncer Los dos Empiezan con Can ¿Entiendes? Sabes que En la industria Del cannabis Mucha gente Quiere como que Hacer un juego De palabras Borincana 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 Cana Wave Cana Seward Cana Wave Cana Bots Es algo como que Es algo Puede llamarse Cancer Y ya No Ahí está Eso nos vamos Pero tú sabes que Vamos a ponerle Cancer Se ha aprobado Se ha aprobado Después Lo que es Ahorita Después de 20 años Van a hacer Esa investigación Pero Ya Ese es el de Whatsapp Ese no es el de Ate Eso es una A mí Compromiso Eso es Algo malo Algo tienes que hacer Leme Nada Hay una Oportunity Hablamos de eso La de eso que viene Porque hay Mucha documentación Incluyendo la de Rick Simpson Este Yo conozco Personalmente Gente que Tienen cultivos En Colorado Que utilizan El cannabis Para tratar el cáncer Hace tiempo Eso se está hablando Hace mucho tiempo Pues En verdad Bien lo que estamos hablando De esto en el 2022 Pero Lo vamos a estar hablando La semana que viene Y también Vamos a estar hablando Del estado de derecho En Argentina Que tiene que ver Con el cannabis Y tiene que ver Con lo que nosotros Hicimos la semana pasada Así que nada Pendiente Para ese episodio Son los mejores Los queremos un montón Redes sociales Gubin Aldarondo Puerto Rico Liga Marihuana En Facebook No en Facebook Puerto Rico Liga Lema En Instagram Puerto Rico Liga Marihuana Y un abrazo A todos los que Me escribieron En el chat Diciendo Donde está La abogada Donde está Gubin Los quiero Audicio Mira Audicio A-U-U-D-I Sígueme ahí En confianza Estamos activos Siempre Tú sabes Síganme a mí En todas las redes sociales Como Chente y Drach Los quiero un montón Suscríbanse Denle like Dejennos saber Qué quieren que discutamos La semana que viene Y como siempre Como siempre Sin fallar Nos despedimos Cuave Sorillo La semana que viene